Tiene tallado aquí todas las esquemas de los antepasados milenarios de Euskal Herria. Tiene aquí arriba el escudo de Euskal Herria. Y tiene aquí delante el escudo de Ochandategui y Dancha Taldea. ¿A qué tanto le debo? Soy el aduriz de Ochandategui y Taldea. Hablando las distancias para mí, evidentemente. No tengo que meter los goles, pero ha habido mucha gente en estos 52 años, muchísima, que ha luchado en el centro del campo, que ha robado la pelota, que la ha pasado al lateral, de lateral al extremo, el extremo a central, y me ha tocado meter el gol. Por eso este homenaje creo que se sienta como un homenaje compartido a todos y todas, sobre todo todas, porque no somos la leche, los que habéis hecho posible que hoy estemos todos aquí y pasemos este día tan agradable. Así que es delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!